Hola chicos, soy Cristina. Hoy voy a presentar a la vestimenta del gaucho. Primero, ¿quiénes son los gauchos? Un gaucho es un chinete hábil, con fama de ser valiente e ingobernable. El gaucho es un símbolo nacional en Argentina, Brasil y Uruguay. El gaucho se volvió muy admirado y reconocido en leyendas, folclore y literatura y se convirtió en una parte importante de su tradición cultural regional. Comenzando a finales del siglo XIX, después del apogeo de los gauchos, fueron celebrados por escritores sudamericanos. La ropa de los gauchos era de colores vivos. El negro y los colores oscuros eran utilizados para trajes de lujo. No vestía en forma elegante. Usaba ropa cómoda y que lo abrigue en sus viajes. Primero, el poncho es una prenda rectangular de lana con una abertura a lo largo para pasar la cabeza. Los gauchos lo convirtieron en prenda indispensable para abrigarse en sus viajes por la extensa llanura. Lo usaron como bolsa de dormir y como carpa en los improvisados fueron los campamentos de los hombres de la pampa. En una pelea de cuchillo, el gaucho se envolvía el poncho en el brazo izquierdo formando una especie de coraza que permitía los tajos o puñadas del facón enemigo. El gaucho no abandonaba nunca el poncho, no llevaba doblado al hombro o invuelto a la cintura y el anudado a la izquierda para que el nudo no le dificultase los movimientos de la mano derecha. Segundo, las bombachas son pantalones anchos y cómodos usados especialmente en las tareas de campo. Pueden considerarse como reemplazantes del chiripá y aún hoy son elegidas por estancieros, capataces, mayordomas, troperos y peones. Los colores más conocidos son el gris oscuro, el negro, el caballina y el pataraz. Para compadrear, cuando se usaban alpargatas, se dejaba el botón de la botamanga de la bombacha, desprendido lo que hacía que cubra casi por completo el pie. Tercero, la bota de potro es un tubo de cuero crudo enterizo sin costuras que ajusta pierna y pie. Fue usado como calzado rural. Se obtiene de las extremidades posteriores, peboras, potros, terneras, vagas y yeguas. Hechas con cuero de gato montes o con las patas traseras de puma o jaguarte. De todas estas, la preferida por los cauchos era la de potro. Cuatro, la rastra reemplaza a la hebilla en el cinto o tirador. Consiste en una chapa de metal, plata o oro de diversas formas. Por lo general, en esta chapa, unas veces grabado y otras grabado y con artísticos dibujos que le alzan el conjunto, va el monograma, las iniciales, por ejemplo, cuando no el nombre completo del dueño. De unas arbolitas soldadas en la parte posterior de la chapa salen, repartidas por mil mitades a derecha e izquierda, cuatro o seis cadenitas de un grosor variable y terminadas cada una en una especie de botón. Por lo común, suele ser un escudo, una moneda de plata u oro, una herradura, y estos botones se abrochan en los ojales correspondientes en los extremos del cinto, con lo que éste queda sujeto y ajustado sobre la faja o el cenidor. La variedad de rastras, tanto en tamaño como en calidad, es enorme. Quinto, este sombrero se confesionaba con el cuero de la barriga de las burras, por eso su nombre. Se cortaba en redondo el cuero con el pelo de forma abombada, se lo colocaba sobre un poste, moldeándolo hasta darle forma cónica y se le ataba alrededor de un tiento para mantener esa forma. El borde se lo doblaba para que se forma el ala. Una vez seco, como la bota de potro, se lo amoldaba con el uso. Se llevaba volcado sobre el frente y el barbijo, tejido contentos, barbijo sujeto debajo de la nariz o atrás de la cabeza. Este sombrero generalmente era de color blanco. La continuación está la comparación de las armas de los gauchos y los cowboys de América. Los gauchos usaban el facón, que es un cuchillo, y los vaqueros usaban el revólver, que es un tipo de arma. Un facón es un cuchillo de lucha y utilidad ampliamente utilizado en Argentina, Brasil y Uruguay como la principal herramienta y arma del gaucho de las pampas sudamericanas. El facón es, tal vez, un cuchillo de pelea y una navaja multiuso. El cuchillo generalmente se usa en la parte posterior y se coloca dentro del cinturón del gaucho para permitir que se lo saque rápidamente con la mano derecha. Un revólver es una pistola de repetición que tiene un cilindro giratorio que contiene múltiples cámaras y al menos un barril para disparar. Los revólveres se pueden considerar como un tipo de pistola o como un subconjunto de pistolas distintas de las pistolas que en este caso se definen como pistolas con una sola cámara. Personalmente, prefiero el facón de los gauchos porque el revólver del vaquero es permitir matar gente tan fácilmente desde una gran distancia. Mientras que, para el facón, los gauchos tienen que enfrentarse entre ellos para luchar. El facón puede ser similarmente violento, pero me gusta que sea una forma más tradicional de luchar. Hoy, presenté sobre la ropa de los gauchos. Te presenté cinco tipos de ropa o accesorios que usaban en su vida cotidiana. Los panchos, las bombachas, las botas de potro, la rastra y el sombrero. También comparé las armas de los gauchos y los cowboys americanos, que son el facón y el revólver. Espero que esta presentación les brinda un elbozo de cómo se veían los gauchos. Gracias. Esta es mi bibliografía de esta presentación. Gracias. 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 Gracias.